Bienvenidos a Estilocasia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en este canal vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me voy a permitir hablarles a ustedes acerca de los encendedores Zipo, que son todo un icono y todo un ejemplo de buena calidad y de constancia en preservar una buena calidad. Y para reconocer qué clase de Zipo estás comprando, hay que aprender a reconocer los códigos de barra. Los encendedores Zipo y su número de serie para identificarlos. Como toda herramienta para un hombre, esta posee una historia, una historia de su gente, de quien lo porta y de quienes lo fabrican. Estos encendedores se han convertido en uno de los más grandes y reconocibles íconos de la cultura americana que ha llegado a todo el mundo. Todo comenzó en los años 30 en Pensilvania. El señor Blaisdell vio a un amigo luchando torpemente para poder usar su encendedor austriaco. Blaisdell observó que el encendedor funcionaba bien, incluso en el viento, debido a la chimenea única, pero la apariencia y el diseño era ineficiente. El encendedor austriaco requería el uso de dos manos para operar y su superficie metálica delgada era fácilmente abollada. Por ello, se dio a la tarea de reconstruir dicho encendedor. Fabricó una pequeña caja rectangular y adjuntó una tapa con una bisagra, preservando el diseño de la chimenea que protegía la llama. El resultado fue lo que hoy conocemos como el encendedor de diseño atractivo y que se opera con una sola mano. El nombre Zippo fue creado por el mismo creador. Le gustaba el sonido de la palabra Zipper, por lo que formó variaciones de esta hasta que se estableció el Zippo, un sonido moderno. Pero estamos de acuerdo en algo. Más que moderno, es ingenioso. La Segunda Guerra Mundial tuvo un profundo impacto en Zippo, pues tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, Zippo dejó de producir encendedores para los mercados de consumo y dedicó toda la producción al ejército. El hecho de que millones de militares hubieran transportado el encendedor a la batalla fue un catalizador importante en el establecimiento de Zippo como ícono estadounidense en todo el mundo. Desde que Blaise introdujo el primer encendedor Zippo en 1933, más de 550 millones de encendedores Zippo han sido vendidos. Hoy son millones de fans y coleccionistas en todo el mundo que están comprando, vendiendo, intercampeando y hablando de los encendedores todos los días. Si estás considerando adquirir un Zippo, ya sea por colección o para deshacerte de aquel encendedor a 3 pesos que maltrata tu imagen y tu estilo, primero debes saber que esta herramienta cuenta con un código de fecha que comenzó como una herramienta de control de calidad para el fundador Blaisdell. Para identificar un patrón potencial en cualquier encendedor, los códigos de fecha se encuentran en la parte inferior que se codifica con una serie de marcas. Desde la década de 1950, esas marcas proporcionan la precisión de la elevación de la mayoría de los encendedores Zippo. El sistema de códigos de fecha actual utiliza una letra y un número de dos dígitos para identificar el mes y el año del fabricante. Las letras A a la L representan el mes A para enero, B para febrero, etc. Mientras que los dos dígitos corresponden al año en que se realizó, 14 por 2014, por ejemplo. Desde los años 30 a mediados de los años 50, la palabra Zippo se estampó en letras en bloque. El logotipo Zippo fue desarrollado a finales de los años 40 y fue gradualmente puesto en la parte inferior hasta 1955. A finales de los años 70, el logo fue rediseñado y fue incorporado en el sello de la parte inferior ya en los años 1980. En un mundo donde la mayoría de los productos son simplemente desechables o disponibles con garantías muy limitadas, esta marca de encendedor permanece respaldada por su famosa garantía de por vida. En más de 85 años, nadie ha gastado nunca un centavo en la reparación mecánica, independientemente de la edad o condición del encendedor. He ahí su importancia en la marca para asegurar la calidad, además de estar arraigado en la cultura estadounidense y como una herramienta global de durabilidad y confiabilidad. Una herramienta que tiene muy buena fama y que, por supuesto, habla muy bien de quien lo porta. Por ello, sé consciente de cómo identificar la marca y sus códigos que respaldan su calidad. Esto es lo que puedo decirles hoy acerca de los códigos de barra y cómo reconocer un Zippo. Les agradezco su atención y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita. Muchas gracias.